Bueno pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya está inquieto aquí nuestro compañero César Santisteban con lo mejor de los deportes. César, buenos días, te escuchamos, adelante. Sí, amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada. México venció 7 por 0 a la República Checa en su debut en la Copa Mundial de Softball Baronil en Hermoncillo, Sonora. Carlos Parra, Lucina Centro, El Diamante con 6 ponches y Jordan Salorio impulsó cuatro carreras para el equipo anfitrión. Alejandra Orozco, próxima banderada de México en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Qué es lo de la juventud? Sí, la verdad, pues así fue el protocolo, desconozco el porqué, pero bueno, el de mí y yo sabemos que en París la vamos a traer puntos y la vamos a aportar con mucho honor, con mucho respeto, con mucho orgullo y como le hemos dicho uno mismo. Se aproxima una gran cartelera en Estados Unidos, tal como anuncia Mauricio Soleimán, titular del Consejo Mundial de Museo. O la historia del MGM en el Museo. Son 30 años, 100 carteleras de campeonato mundial, una gran cantidad de peleas inolvidables como Tyson, Holyfield dos veces, el look out de Marquez a Pacquiao, las grandes guerras de Eric Morales, el Canelo, de Mayweather, de La Hoya. En fin, una gran historia y este sábado Benavides contra Bozic, título mundial interino en peso semiconpleto. También Carlos Adames defiende su título mundial de peso medio. Vienen otras dos peleas más de título del Consejo, entonces es una cartera muy importante para nosotros. Mañana arranca la Eurocopa en el fútbol y en breve también viene el arranque de la Copa América. Fútbol en México en pretemporada con el equipo de Santos de la Comarca Lagunera, el jugador Ramiro Sordo. No había tenido una pretemporada adecuada a la que venía teniendo en el tiempo de mi carrera. La verdad es que me siento muy bien, muy cómodo, ganando en lo físico, en la unidad también la confianza aumentándola y tratando de brindarme al máximo para estar físicamente a pleno como lo solía estar en torneos anteriores. Bueno, el equipo de Toluca ya trae su gran refuerzo, Jesús Javier Proveniente, Rayados de Monterrey. Bueno, que estoy muy feliz, orgulloso de estar aquí en esta institución tan grande como lo es el Club Toluca. Y bueno, estoy muy feliz, estoy muy contento y quiero empezar a adaptarme lo más rápido posible a todo, al equipo, a la altura, a la ciudad y estoy muy feliz y orgulloso de pertenecer ahora. En redes sociales, canal trescientos treinta y tres, en relax, informó César Santisteva. Bueno, ahí está, gracias César, gracias que tengas un excelente jueves. Estás escuchando XH Aéreo, relax, relax. En Fonda Las Delicias encontrarás, chiles en hogada, chinicuiles, corte, angus beef, fin de semana con bufé de cortes finos, ensaladas y desde luego pancita y el tradicional mole de guajolote. Ubicación, cuarta avenida casi esquina con Carmelo Pérez, ciudad de Zahuacoyotl, una buena costura para el paladar de alta exigencia. Desde mil novecientos noventa y cinco, Fonda Las Delicias, desayunos, comidas, cenas, el lugar ideal para reuniones, pregunta por los banquetes especiales. Te esperamos, el buen gusto es, Fonda Las Delicias. Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero. Nizahualcóyotl, Estado de México. Te esperamos.